con idea de economía, es economista y además con un gran prestigio no solo dentro de España, también fuera de Europa, cosa que el señor Lacalle creo que no tiene esa reputación en Europa y en España, en ambos sitios. Bueno, sí, entiendo que sí, cuando va a varias reuniones internacionales. En cualquier caso, estamos en una situación, los datos que has dado sobre paro, estamos en el 13, efectivamente, venimos del 18, que lo dejó el señor Rajoy, el Partido Popular. Las cargas impositivas, somos el país de la Unión Europea con menor presión fiscal, la menor. También, gracias a 50 impuestos nuevos que se sacó en ese momento también el Partido Popular, para nuevas cargas impositivas, que halago y me parece maravilloso que tanto el señor Rajoy, en un momento crítico, como en otro momento histórico, crítico, muy parecido al actual, el señor Suárez decidió subir los impuestos para poder realizar una política mucho más, cuando se necesitan, sobre todo, ayudas a muchos estratos sociales, como es este. Eso lo hizo en un momento el señor Rajoy, con esas nuevas cargas impositivas, incluso subió el IVA del 18 al 21%, que lo recordarán todos los espectadores, y efectivamente el señor Suárez también lo hizo. En el momento, si seguimos bajando los impuestos, subirá aún más la inflación, porque la gente consumirá mucho más. Esto el señor Lacalle, como economista, también entiendo que podrá entenderlo. Las clases medias no tienen, sobre todo las más.